Definitivamente, las pocas esperanzas de que disminuyera el precio del petróleo se desvanecen con esta situación que está pasando en Ucrania. Pero no tenemos herramientas como República Dominicana para poder incidir en esto. Sin embargo, vamos a esperar de que realmente el conflicto se resuelva para que no nos afecte tanto. Y tendremos que buscar mecanismos para paliar esta situación a nivel de los costos que representa para la República Dominicana. Estamos hablando de que tienen que ser medidas concertadas. El sector privado ha siempre apoyado al gobierno en ese sentido para que podamos prepararnos para esta situación y que no sea tan calamitoso para los ciudadanos mexicanos. Es importante que las medidas sean monetarias y financieras, pero también fiscales. Que haya una coherencia en las medidas. Porque la medida en que sube el precio del petróleo, sube el tipo de cambio, el impacto es mayor para la República Dominicana. Entonces, por eso es tan importante las decisiones que ha tomado la Junta Monetaria y el Banco Central para evitar que haya o que causen.